En este caso, analizaremos el método MAP, el método SOM y el método REDUCE, que son tres métodos bastante útiles. Primero que nada, imaginemos que tenemos una lista de números pares. Para esto, lo vamos a llevar a una colección de tipo Array. Nos creamos una constante, se llama NUMBERS, y aquí tenemos nuestros números. Analicemos primero el método MAP. ¿Qué hace MAP? Bueno, lo que hace este método es que recibe como argumento un callback donde va a recibir instrucciones para editar dichos elementos. Es decir, vamos a convertir esta lista de números pares en una lista de números impares. ¿Qué lógica podríamos implementar? Bueno, podríamos sumarle o restarle un número 1 a cada uno de estos elementos y con esto obtendríamos una nueva lista de números impares. Entonces, para esto, yo podría decir NUMBERS.MAP. Si vemos, Visual Studio me dice, mira, esto recibe un callback, que tú le pasas básicamente al callback, le pasas un argumento, el valor, que va a corresponder a cada uno de estos elementos, el index, que es la posición de estos elementos en el Array, y el Array como tal. Pero yo solamente voy a utilizar el valor, en este caso NUMBERS. Le paso como argumento una función de flecha, podría ser también una función que esté declarada afuera, pero en este caso, para que se entienda mejor, vamos a hacer una de flecha. Y voy a simplemente decirle que NUMBERS plus 1, es decir, a cada número que tú me analices, sumarle 1, recordando que la función de flecha, cuando la pongo así, eso indica el retorno de la misma. Entonces, si en consola yo imprimo ahora nuestra nueva colección que tenemos, de impares, vamos a ver que tenemos una nueva colección, un nuevo Array, solamente de números impares. Todo lo que yo ponga acá, cualquier modificación que yo le haga a este elemento, o alteración, map, lo que va a hacer es que me va a devolver otro nuevo Array, y yo lo puedo almacenar en una variable, o hacer una operación sobre esta, etc. Continuemos analizando el método SOM. ¿Qué hace SOM? Bueno, SOM valida de que varios elementos de una determinada colección cumplan con una condición específica, y no se retorna un booleano. Bueno, vamos para esto, imprimir en consola, que NUMBERS, yo quiero saber si en NUMBERS hay más de dos elementos que sean mayores que 16. Por ejemplo, bueno, pues para eso yo puedo utilizar el método NUMBERS, y le digo SOM, y SOM me dice, mira, tú recibe un callback, donde es tu primer parámetro, tu primer argumento, es un valor, un número, el índex y el Array, y es muy parecido al método MAP. Entonces, le pasamos una función de flecha, donde el NO, con el NUMBERO, en este caso, y vamos a decirle si hay un número o varios que sean mayores que 16, que fue lo que dijimos. Si esta condición se cumple, que por lógica se va a cumplir, porque tenemos el 18, el 20, el 22, el 24, que son mayores que 16, nos va a retornar un TRUE. Entonces, ejecutamos, y vemos aquí un TRUE. Pero, ¿qué pasa si yo pongo aquí 160, por ejemplo? Meto retornar un VOLS, porque ninguno de estos números son mayores que 160. Entonces, para eso es bien útil SOM. Bueno, REDUCE me gusta mucho explicarlo con una función, para que se entienda bien. Imaginemos que nos piden una función que reciba diferentes argumentos, diferentes parámetros, y tenemos que devolver la suma de estos. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, a lo mejor, alguien diría, vamos a imaginar que esta es la función, y que yo le paso un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien diría, bueno, pues lo que yo haría es que tomaría todos esos argumentos, y lo recorrería con un bucle, lo almaceno en una variable, y lo retorno. También si le pasamos un ARRAY, es mucho más fácil, porque se podría recorrer con cualquier bucle. Pero, perfecto, es una solución válida. Pero la función REDUCE nos ayuda mucho más, o sea, nos ayuda a economizar en este tipo de casos, código, y nos lo hace más eficiente. Entonces, podríamos utilizar una función, que se llama ZOOM, y aquí, como no sabemos la cantidad de parámetros, que vamos a recibir, pues lo que voy a usar es que voy a hacer uso de REST operator, y voy a poner ARC. Entonces, todos los argumentos que yo le envío, a mi función ZOOM, no importa la cantidad, él me lo va a transformar en un ARRAY llamado ARC. Y ya esto me da muchas ventajas. Ya ARC va a ser un ARRAY de todos los argumentos enviados. Por lo tanto, yo voy a hacer un RETURN de ARC, que es un ARRAY, fíjense, tengo todos los métodos de los ARRAYs, y le voy a decir REDUCE. REDUCE recibe un callback, donde su primer parámetro es un PREVIOUS VALUE, y el segundo es un CURRENT. Entonces, cada vez que él evalúa uno de estos elementos, la primera vez el CURRENT VALUE va a ser 2. Entonces, como ya él tiene este almacenado, él lo va a sumar con el 4 y va a tener 6. La próxima vez, el CURRENT va a ser 6, y el próximo va a ser 6. Entonces, va a sumar esto, que va a dar 12. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a poner aquí que tenemos el PREVIOUS, por ejemplo, y aquí el NEXT, que es el próximo valor que él va a analizar. En este caso, aquí el PREVIOUS sería este, y el NEXT sería 4. Entonces, ¿qué lógica hay que pasarle? Es simple. Yo lo que quiero es devolver la suma de todos estos números. Entonces, yo con solamente decirle que yo quiero que se vaya sumando el PREVIOUS y el NEXT, él lo entiende. Entonces, si ejecutamos nuestra función, por ejemplo, y le ponemos aquí que es zoom, y le pasamos 1,2,3,4,5,6, y limpio la consola, y ejecuto este método, fíjense que la suma de todos estos números efectivamente es 21. Y eso es lo que me está devolviendo. Pero, ¿qué pasa si yo no le paso nada aquí? Deberíamos tener una excepción que me dice que no tiene un valor por defecto. Y es que REDUCE recibe como segundo parámetro una función, un valor, que va a ser el valor por defecto que va a devolver en caso de que no se le pase algún parámetro. En este caso, cero. Yo quiero que si no se me pase ningún parámetro, ya me retorne cero. Entonces, si limpiamos la consola y ejecutamos nuevamente, efectivamente tenemos un cero.